Intentaban escapar, pero la muerte se les interpuso en su camino. Dos hombres perdieron la vida tras el despiste de la moto en la cual se desplazaban, cuando presuntamente venían siendo seguidos por la policía. La persecución se habría iniciado porque la moto no contaba con placa de identificación. La policía estaba siguiéndolos a los chicos porque creo que habían robado, pero la verdad es que no sé porque justo estaba yo arriba con mi amiga y escuchamos el impacto y salimos todos y ellos estaban tirados ya. Vecinos del asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres en San Juan de Lorigancho comentan que la zona es insegura. Pero acá sí es muy peligroso, en la noche acá nadie para, no hay seguridad. Se presume que ellos se habrían robado. Sí, se presume, eso es lo que dice la policía. Pero todos los días señores roban acá, todos los días en San Juan de Lorigancho. Más esta zona roban horrible. Peritos de criminalística llegaron hasta el lugar de los hechos. La investigación quedó a cargo de la comisaría de Bayoba.